Son más de 60 armas las que vamos a destruir, son más de 1.500 municiones como lo esterné en mi discurso, cargadores, son fusiles de alto poder y son pistolas de calibre de fusiles para el ejército militano. Exclusivamente hoy esta ceremonia, si lo que son los 26 municipios de la parte norte de Sonora, es en coordinación con la policía ministerial del estado, con la policía ministerial federal, con la guardia nacional, ejército militano y las policías municipales.